Tira de todo, tira de todo, tira de todo Vale, un capito No pises el acelerador, casi déjate ir Tira de todo Sí, déjate ir Para Vale, tiene ahí la piedra Sí, quítate de delante Es que si se le va un poco A ver, esto está Sí, pero hay una piedra justo delante de esa rueda Delante de la piedra Delante de la rueda Dale, Pacio, dale, dale Es una... Vale, dale, dale un poco más Estás justo encima ahora, de toda la piedra No, si va despacio no toca Ahora, perfecto, porque la otra no la tocas La otra, perfecto Guau, chaval Ya está Ahí está la aventura, guapa, ¿eh?